amigos como están hoy quiero traer un nuevo material un nuevo contenido no sé si están al tanto de que facebook ha incorporado o empezó a incorporar la posibilidad de meter en su fanpage el botón de whatsapp de manera de que la persona el visitante quien esté en tu en tu fanpage pueda hacer clic e ir directamente al whatsapp de tu negocio tu whatsapp personal esto ayuda muchísimo en la comunicación sobre todo a la hora de de comenzar una posible venta o una posible suscripción con esa persona que o bien ya te conoce o aún no te conoce y deja de ser un tráfico tan frío para hacer un tráfico tibio o inclusivo más cálido por el hecho de la posibilidad de comunicarse con whatsapp esta función les comento no está disponible para toda la fanpage de hecho me comuniqué con los asesores de facebook para preguntarle porque me sorprendió el hecho de que para alguna fanpage de mis clientes aparecía la posibilidad y para otros no la respuesta que me dieron es que facebook está detectando si la página tiene muchos movimientos seguidores publicaciones si hay interacción y el mismo sistema de facebook no olvidemos que esto es en automático va a proceder a liberar determinadas opciones que tengan que ver con el movimiento de esa fanpage entre ellas la opción de whatsapp de esta manera para que puedan usar el botón de whatsapp directamente en la fanpage es importante que revisen en en la parte de configuración de la fanpage si les aparece el botón la posibilidad de configurar en la información de whatsapp y de esa manera lograr que que se incorpore el botón como le estoy mostrando en el inicio en la parte superior de la fanpage realmente es una función muy buena así que se las recomiendo de hecho mis clientes me han confesado que le han llegado muchísimas más consultas al haber el botón que dice whatsapp y si bien no es en el color verde que estamos acostumbrados tiene el icono de whatsapp y eso llama mucho la atención les agradezco su tiempo no se olviden de suscribirse a mi canal de darle like a este vídeo y lo pueden compartir obviamente si les ha gustado si eventualmente les dejo un tema para pensar si eventualmente no les aparece todavía la el botón de whatsapp en automático como lo ofrece facebook lo que pueden hacer es configurar el botón de contactarnos con un link que provee el mismo whatsapp para direccionarlos a su número sin que la persona los tenga que agendar previamente esto facilita la comunicación si les interesa esta función que es una función gratuita de whatsapp les dejo en la descripción de este vídeo y en el primer comentario un link hacia un pdf un material que he escrito en su momento con captura de pantallas paso a paso para que sepan cómo ensamblar whatsapp a su fanpage sin tener que esperar esta que esta función el mismo facebook se la habilite si lo necesitan ya pueden ver cómo es la manera de implementarlo